¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Siempre seremos tus fieles hijos de esta abogada, siempre serás. Y con tu ayuda perpetua siempre derrotaremos la Sagrada. La Virgen es nuestra Patrona, en nuestro pecho tiene su alta. Y reina siempre, Luján de Cristo, en nuestro pueblo sobre Israel. La Virgen es nuestra Patrona, en nuestro pecho tiene su alta. La Virgen es nuestra Patrona, en nuestro pecho. 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 ¡Gracias! 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 Este es la mañana María templo y cura, madre, toda gracias, fuego, nieve y sol, puertas siempre abiertas, rosas sin espina, yo te doy mi vida y soy tu trovador. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Estamos aquí en la calle! ¡Gracias! 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 Santa María, Santa María, que es mi cuna, madre de toda la gracia, fue con mi electrón, fue con mi carriera, rosa sin espina, yo le doy mi vida, soy un drogador. Puebla de la Puebla. ¡Gracias! 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 Y la siguiente... Bueno, a subir la segunda ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! 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 Bueno, venga, Dice. Aquí está, Dice. Aquí está, Dice. Dice, 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 Dice. Dice, Dice. Dice, 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 Dice. Dice, Dice. Dice, Dice, Dice. ¡Gracias! 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 y llegó la misma manera de lo antes y ellos se pelean por lo que se pelean por cual es la mamacota 2 3 4 2 4 5 5 6 8 7 8 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡A ver cómo alguien está bueno! ¡Hala bien que la gente fue en ahí! ¡Un cimiento que entraba ahí por ahí, en la derecha delante! ¡Eh! ¡Un movimiento muy suave! A la izquierda, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. A la izquierda, a la derecha, 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 a la dere ¡Vamos adelante! ¡A izquierda atrás! ¡Vamos con fuerza ya por fuera! ¡Vamos adelante! ¡A izquierda! ¡Fuey! ¡A izquierda! ¡A izquierda atrás! ¡A izquierda atrás! ¡Vamos adelante! 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 ¡Viva la Padre del Dios! 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 ¡Viva la Padre del Gracias por ver el video.